Trece meses después de su muerte, siguen exigiendo la verdad. Fiscales y funcionarios del Poder Judicial de Argentina realizaron en Buenos Aires un homenaje por el fallecimiento del fiscal Alberto Nisman, que más de un año después de su muerte, el titular del Gremio de Trabajadores Judiciales, Julio Piumato, continúa responsabilizando al gobierno de Cristina Fernández. Pero si no era responsable por acción, era responsable por omisión, porque por lo menos tenía que haberlo cuidado. Nisman fue hallado muerto en el baño de su residencia cuatro días después de denunciar a la expresidenta argentina por el supuesto encubrimiento de los iraníes señalados como responsables del ataque contra la mutualista AMIA. Aunque la justicia argentina aún no ha esclarecido las circunstancias de la muerte de Nisman, para Piumato fue un fiscal asesinado. Era un silencio de respeto y de homenaje al fiscal, que esto me tomo la libertad de decirlo, al fiscal asesinado. El sindicalista estuvo acompañado por los fiscales que el año pasado, en esta misma fecha, convocaron la marcha del silencio para homenajear a Nisman, que 13 meses después de su muerte continúa en el recuerdo de muchos argentinos.